Rueda y rueda la vida, rueda y rueda el balón Y detrás de la esperanza, palpita cada corazón No hay un solo peruano, que no sienta la emoción De ir a la cancha y alentar cada segundo Que lo escuche todo el mundo, esta hinchada despertó Sudemos la camiseta, luchemos juntos con ganas y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Sudemos la camiseta, luchemos juntos con ganas y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Suenan y suenan tambores, laten y laten corazones Se vuelcan las emociones alrededor de un balón Los sueños nunca desmayan, las voces no se apagarán En la tribuna, las gargantas no se cansan de alentar Con esperanza, palpita todo final Sudemos la camiseta, luchemos juntos con ganas y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Subemos la camiseta, luchemos juntos con ganas y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión No hay un solo peruano que no sienta la emoción Leirá, la alcancha, ya la encarcada, segundo que le escuche Todo el mundo es tranchada, desde el sol Sudemos la camiseta, que cada gol sea una fiesta Sudemos la camiseta, luchemos juntos con ganas y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Subemos la camiseta, luchemos juntos con ganas y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión